Tras una inspección efectuada por el Ministerio Público a los establecimientos comerciales y restaurantes ubicados en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se pudo detectar que el 90% incumplen con las normas de salubridad, como contar con el canal sanitario. Asimismo se comprobó que un gran número de tiendas de abarrotes venden productos vencidos y falsificados. Lo que va al inicio del año se ha hecho operativos en restaurantes de Bustamante y Rivero, en mercados de la zona de Abelino Cáceres y en tiendas de abarrotes, se ha detectado la existencia de locales que no cuentan con carnet de sanidad o licencia de funcionamiento y la presencia de enseres de plomo o deteriorados que han sido decomisados por la municipalidad, la existencia de alimentos en mercados, sobre todo en la zona de Abelino Cáceres que no cuentan ni con registro sanitario ni con fecha de vencimiento o que son de contrabando, y lo que son tiendas de abarrotes, la venta de cigarrillos que son falsificados. Del 100% de locales visitados, ¿cuántos cumplen con las normas? Diríamos que del 100% de locales visitados, el 90% no cumple con tener lo más importante que es tener carnet de sanidad de los manipuladores que trabajan con los alimentos, eso es una deficiencia que se encuentra en todos los sitios de Arequip. Ya después tendremos que un 50%, un 40% vende productos vencidos o sin registro sanitario, siempre se encuentra ese tipo de productos y siempre también se encuentra en los restaurantes utensilios en mal estado de conservación. Hay que recordar a los usuarios que hace poco ha habido un caso de intoxicación por alimentos en Lima y que tenemos que tener cuidado con los alimentos que consumimos, sobre todo con las mayonesas, los ketchup, las salsas en general. Las mayonesas caseras están prohibidas en todo tipo de establecimientos, de restaurantes, de establecimiento comercial, entonces uno debe tener cuidado cuando concurre a estos locales, ver en qué condiciones sanitarias está el local y no consumir si es que ve que hay algo que está mal. Los establecimientos infractores fueron sancionados con multas equivalentes al 20% de una UIT, además del decomiso de los utensilios, asimismo los propietarios de los restaurantes podrían ser denunciados penalmente por el delito contra la salud. La fiscal Ana Cordero señaló que en los próximos días se intensificarán los operativos de control para evitar que se registren intoxicaciones por consumir productos vencidos. En esos locales se hace la intervención, el decomiso de por sí ya es una sanción, es una función municipal, la municipalidad les pone una multa del 20% de la UIT en el caso de Bustamante y Rivero y en el caso de que se reciba alguna denuncia de un ciudadano que haya sido víctima de algún tipo de daño a su salud, ahí sí procedería una denuncia por delito contra la salud pública. Entonces hay que exhortar a los encargados de manipular alimentos de todo ámbito, mercados, restaurantes, supermercados, que guarden las condiciones sanitarias necesarias, que verifiquen las fechas de vencimiento, que es su obligación como comerciantes, muchos de ellos dicen que no es su obligación pero es su obligación, que verifiquen las fechas de vencimiento, que verifiquen las condiciones en que están almacenados sus productos, eviten la contaminación cruzada, mezclar por ejemplo crudo y cocido en las refrigeradoras, que manejen con cuidado todo lo que son salsas y que tengan mucho cuidado con su carnet de sanidad que es un requisito mínimo, básico, indispensable para que uno pueda manipular alimentos. Doctor, ha presentado un caso de intoxicación por comer pollo a la brasa, ¿qué se va a hacer en Arequipa debido a que hay muchos lugares que vienen? Es justamente por eso que nosotros hacemos continuamente estos operativos en restaurantes porque el problema al parecer en Lima ha sido como fue en Víctor hace unos años, las salsas, o sea en este caso la mayonesa. La mayonesa es un elemento que puede ser muy peligroso si lo consumimos tratándose de mayonesa casera, por eso cada vez que vamos a estos establecimientos se les recomienda a los usuarios y a los laboradores de alimentos no utilizar mayonesa casera. Se van a continuar con los operativos en forma constante, es una de las vías de acción de la Fiscalía de Prevención del Delito a trabajar en salud pública y a todas aquellas personas que se les encuentre en falta ya se procede al decomiso y a la imposición de la multa que varía de acuerdo a la municipalidad con la que se intervenga. Asimismo la Fiscalía de Prevención del Delito anunció que darán inicio a las inspecciones en los kioscos escolares para controlar que los productos que se vendan cuenten con el registro sanitario correspondiente, ello en salvaguarda de la salud de los estudiantes.